Iniciamos la información deportiva de este miércoles para referirnos en primer lugar a lo que tiene que ver el deporte con el ámbito educativo, pero no dentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sino a nivel nacional y en referencia al nivel medio de educación, porque se están desarrollando en Mar del Plata los Juegos Nacionales Evita, esta instancia final de estos clásicos juegos para colegios secundarios, y la provincia de Córdoba está participando con casi 700 jóvenes deportistas en diversas disciplinas. Desde Unirrio TV hablamos con Joaquín Fervari, quien es el delegado local de la agencia Córdoba Deportes, y nos mencionaba acerca de esta participación de Córdoba en los Juegos Evitas que se van a extender desde la jornada de ayer martes hasta el día sábado 14 de este mes. Casi 700 deportistas participando de los Juegos Evitas en estas instancias finales que se desarrollan en Mar del Plata y que por supuesto han tenido la clasificatoria en las instancias locales y en las instituciones regionales donde se ha conocido Córdoba Juega, con el que habitualmente gire como programa madre educativo, deporte educativo como nosotros le decimos, la agencia Córdoba Deporte. Y bueno, trabajando muy duro, muy contentos de poder ver toda esta gran delegación que va a representar a Córdoba allí en Mar del Plata y que bueno, que ojalá que para el 14 de octubre cuando el puesto termine podamos traer algunos títulos también, ¿no es cierto? Mira, realmente los Córdoba Juegos van demostrando año a año que son primero sumamente importantes para el desarrollo deportivo, para la inclusión deportiva desde todos los aspectos, el desarrollo que tenemos aquí en la Cuarta Región que se hace a través de la extradición de educación física realmente es maravilloso. En la última de las instancias fue el Provincial de Necletismo que se hizo aquí en Río Cuarto, realmente más de 600 chicos participando. Es un programa que realmente año a año va creciendo, que tiene una gran aceptación, una gran participación y que por supuesto tiene como objetivo principal esto de la inclusión en el deporte, que los chicos puedan desarrollar deporte, puedan desarrollar una actividad saludable y por supuesto que lo puedan hacer representando a sus instituciones, a sus colegios y al deporte que realmente ellos eligen. Siempre desde el aspecto participativo, desde el aspecto de iniciación y desarrollo, creo que la gestión de Negrado Ligori a cargo de la Agencia Córdoba Deporte tiene una mirada muy interesante y muy intensa desde los sociales y desde los educativos y trabajamos muy fuerte con cada uno de los programas deportivos que abarcan estos espacios. Negrado antes de ser el presidente de la agencia ocupaba un cargo de vocal y tenía en su cargo el programa Córdoba Juega y es de siempre, es de la insistencia y del apoyo hacia el deporte educativo porque es ahí donde empieza el conocimiento de algunos deportes, el conocimiento de la educación física, para decirlo de alguna manera también, y es a partir de ahí donde los jóvenes empiezan a insertarse en el deporte y pueden elegir hacer aquel deporte que les gusta. Joaquín Fervari, el delegado de la Agencia Córdoba Deportes, comentándonos acerca de la delegación cordobesa en estos Juegos Nacionales Evita y el deseo también para toda la delegación de Córdoba de buenos resultados y una muy buena experiencia, sobre todo para esta importante instancia nacional. Pasando al ámbito universitario hay que dar cuenta del ajedrez porque en la jornada del lunes ha finalizado lo que tiene que ver con los Juegos Interfacultades que ha otorgado además cuatro plazas para la instancia regional de los Juegos Universitarios Regionales que se desarrollarán aquí en la universidad. El primer lugar de esta competencia de ajedrez quedó para Francisco Presta de la Facultad de Ciencias Humanas, en segunda ubicación para Malco Varela de Ciencias Exactas, tercer lugar para Franco Sánchez, también de la Facultad de Ciencias Humanas, y Carla Mancilla en la cuarta ubicación, son los cuatro quienes conformarán este equipo para los Juegos Universitarios Regionales en materia de ajedrez. Y la última información tiene que ver con lo que va a ocurrir esta noche en el gimnasio mayor por una nueva fecha, la número 8 del básquetbol femenino de este torneo clausura organizado por la Asociación Río Cuartense. Universidad desde las 21 horas enfrentará a Centro Cultural Alberti por el inicio de la segunda ronda de este torneo asociativo. Y con esta información del básquetbol nos despedimos por esta jornada. Universidad de Ciencias Humanas 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 Gracias.